¿Usted ha sido jurado del Premio Perú 2031? Efectivamente y estoy feliz porque es mi segundo año como jurado y los proyectos son cada vez mejores. Porque noto, primero, que los proyectos se preocupan por mostrar evidencia sobre los resultados que logran en la comunidad. Tienen indicadores sociales, indicadores sociales como por ejemplo lo que gana la comunidad en el manejo del agua, en mejorar la infraestructura, en desarrollar el ecoturismo. Ese es un primer tema, el de los indicadores sociales. El segundo es que ahora se nota que hay innovación social porque los proyectos se concentran en el manejo de recursos escasos como el agua y también en innovaciones como el apoyo a la conservación del medio ambiente, lucha contra el cambio climático y también en promover actividades de desarrollo económico y social alternativas como el turismo ecológico. Esos son conceptos nuevos, ¿verdad? ¿Por qué recién ahora las empresas se están preocupando por y no antes? Antes de repente no nos interesaban mucho en el ambiente, la tecnología, el desarrollo sostenible. Creo que las empresas se están poniendo al día, tienen cada vez más conciencia del tema y eso es lo importante. Entonces, quiero agregar que las empresas están desarrollando proyectos más innovadores y se están preocupando por vincularse con la comunidad. Y eso tiene la siguiente ventaja, la de lograr más sostenibilidad en los proyectos. Es decir, que después de un apoyo, de una intervención, la comunidad se apropia de un proyecto y puede seguir adelante con él. Siempre y cuando sea la empresa, desde las herramientas para ser sostenible. Efectivamente, efectivamente de eso se trata. Efectivamente y justo cuando hemos calificado los proyectos en el jurado, nos hemos preocupado de ese tema. Ver si se trata de algo asistencial o de algo con sostenibilidad. Y hemos premiado la sostenibilidad. Y hay muy buenos proyectos y son los que han ganado precisamente los que muestran las mejores posibilidades de un desarrollo sostenido en la comunidad. ¿Cuáles han sido los criterios de calificación? Los criterios han sido, en primer lugar, mostrar una relación con distintos grupos de interés. ¿Eso qué significa? Que no es lo mismo tener un proyecto de responsabilidad social donde regalas una escuela, regalas una ambulancia, que un proyecto de responsabilidad social donde trabajas con la comunidad para hacer un manejo del agua. Es decir, un proyecto de responsabilidad social se califica mejor cuando se relaciona con más actores de la comunidad, cuando se relaciona con otras empresas, cuando se relaciona con ONGs, con el sector público y los ministerios para articular el proyecto con las políticas públicas. Entonces, hemos premiado, en primer lugar, esa vinculación con distintos grupos de interés. A ese enfoque le llamamos multi-stakeholders. También hemos premiado la innovación por desarrollar proyectos que están en estos temas de frontera, preocupándose por el cambio climático, por el manejo del agua, por el ecoturismo. Entonces, también hemos premiado eso. Hemos premiado la originalidad de los proyectos y hemos premiado que los proyectos tengan una forma de seguir y monitorear los resultados. Ok. ¿En qué nivel considera usted que estamos en ese tema? Creo que aún falta mucho y no quiero hacer una calificación numérica, pero sí quiero señalar que, salvo excepciones, las empresas que están participando este año y reciben el premio, son las mismas empresas que vienen con una trayectoria en el tema de responsabilidad social empresarial. Pero quiero destacar que este año ya han aparecido empresas nuevas con proyectos. Esa es una buena noticia, que poco a poco vayan llegando nuevos actores que tomen conciencia del tema, para que los premios no solamente sean para las grandes empresas que ya entienden lo importante que es la responsabilidad social empresarial.